Me llamo Fatma Al-Ghali Mohamed Selm, saharaui con nacionalidad española, cubana de pensamiento, de sangre argelina y vasca de adopción. Este mensaje dirigido a los parlamentarios europeos, al Tribunal de Justicia Europeo, al movimiento feminista, a la Marcha Mundial de las Mujeres por la Paz, a la comunidad internacional en general, a todas y a todos cuyo corazón anida la dignidad. Como periodista saharaui, miembro del Colegio Vasco de Periodistas, de la FAPE y de la Federación Internacional de Periodistas, hoy vengo en son de paz, como una paloma herida que se alza al vuelo para posarse en los tejados del Parlamento Europeo y en cada rincón aclamando paz y justicia para mi pueblo, el Sahara Occidental. Un pueblo oprimido desde hace un siglo y medio, 100 años de colonismo español, 45 años de invasión del reino alawita marroquí. Todo lo que está pasando con los saharauis hoy en día es porque lo permitió la comunidad internacional. Y Marruecos ha acampado a sus anchas en el Sahara Occidental con el permiso de la Minorsum, la misión de Naciones Unidas para el referéndum en el Sahara Occidental y la Unión Europea que desacata la sentencia de su propio Tribunal de Justicia, firmando acuerdos comerciales con Marruecos sin consultar con el pueblo saharaui. ¿Cómo el mundo quiere la paz? ¿Cómo quieren conseguir los europeos la paz si cada día venden más armas? ¿Y las industrias armamentísticas se han enriquecido a costa de los inocentes? ¿Por qué matan en nombre de la paz una palabra tan grande, tan sagrada y un hecho ansiado que tanto necesitamos? ¿Tan difícil es para Europa y para el mundo apostar por la paz? Con un decreto ley de la Unión Europea, en un abrir y cerrar de ojos, se prohibiría la fabricación de armas. Se apostaría por la paz y por la estabilidad en todo el planeta. Si todo el dinero empleado en fabricar y destinado a fomentar la investigación para el desarrollo humano, la erradicación de las lacras sociales, como la violencia de género, las desigualdades, el desempleo, la pobreza, Europa y el mundo apostaría por la paz. Y no habrían guerras, ni panteras, ni el mar Mediterráneo convertido en un cementerio, ni habría refugiados, ni violaciones de derechos humanos. Esa es la política que merecemos los humanos. Esa es la política que merece la civilización, que merece nuestra civilización, nuestra era, la era de la tecnología. El siglo XXI tiene que ser el signo de la diplomacia, de las buenas relaciones multilaterales, de la armonía y de la paz. La única solución para mi pueblo, el pueblo saharaui, es un referéndum libre, democrático, justo y transparente. Un Sahara libre es nuestro alero. Es más fácil hacer la paz que la guerra. Apostamos por una solución justa. Apostamos por la paz. Viva la paz y viva la lucha del pueblo saharaui. ¡Selidro! 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 Gracias por ver el video